Escuchas XEQRFM, la Z, ciento siete punto tres megahertz, constituyentes y reforma, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. Buenas noches. Ahora llega el momento en que surge la batalla entre el amor. Amigos con beneficio, esos que no tienen derecho a nada. Y ya, supérame, porque yo ya te olvidé. Queda con ustedes, Luis, el Chicle Solivares, en Los Adoloridos de la Z. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos, bienvenidos. Comenzamos el lunes veintidós de agosto, así que no se despeguen, estos son Los Adoloridos. ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero es que me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando. Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente, si me hablan de ti. Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa. Te comprenderé, pero amame, aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí. Con paciencia esperaré hasta tu regreso, solo dime que tendré de premio un beso. Y que me amarás, aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero me gustas tanto, que me conformo con verte de vez en cuando. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. So, ¿qué dices? Me estoy como arroba el chicles, así búscame, pero con Z al final, ¿ok? Vamos a darle lectura ya de una vez, de una avestruza lo que va llegando. Tanel Itamar dice, buenas noches, quiero decir a ver si me puedes marcar para ayudarme a comunicarme con mi esposo. Hemos estado muy distanciados. Quiero decirle la verdad que lo amo mucho y que siempre voy a estar con él y que no quiero perderlo. Me puedes llamar, gracias y bendiciones. J-A-L-M-H, quiero chatear con alguien, ¿ok? Adán Ochoa, quiero una serenata para mi tía. Ok, las serenatas son en la mañana, carnal. Buenas noches, chicles, quiero tu ayuda con mi pareja para una reconciliación. Soy muy egoísta, su mamá está enferma, pero lleva 20 días fuera de casa. Me molesté porque no regresa a verme como estoy, a verme como estoy. Y fui al seguro hoy y me llevó un amigo, se quedó con mi teléfono para avisarle que a qué hora iba a salir. Aprovecho para mandarle mensajes y ella se molestó conmigo. Digo, soy Guillermo y este es mi número, márcame. A ver, ok, vamos a echarle un grito a Memo. Ahora, creo que en esos momentos lo que menos quiere la pareja son problemas. Digo, si su mami está en el hospital, al contrario, hasta podría ser un factor justo para decir, bueno, no me vas a apoyar aquí, mejor ahí nos vemos. No, 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 no. Decir sí. No necesito decir sí. Quiero una sereneta, ya tiene dos meses que no hablo con ella, dice. Memo, ¿cómo estás? Habla Chicles, buenas noches. Buenas noches Chicles, muchísimas gracias por atender mi llamado. No, hombre, nada que agradecer, aquí estamos a todos, a tus órdenes. Digo, el programa es por ustedes, así que al contrario, gracias a ti. Platícame, ¿dónde me escuchas, Memo? Yo te escucho aquí del Estado de México, de Nextlalpan En Nextlalpan, bien, todos Oye, carnal, a ver, platícame, ¿qué onda? Pues, tu chica se molestó porque, pues, lejos de dar apoyo, estabas dándole ahí problemillas Sí, mira, este, lo que pasa que, pues, tanto su mamá como yo, este, padecemos de diabetes Entonces, este, pues, se fue a verla cuidar unos días porque la señora sigue, está muy enferma Y entonces, este, pues, ya sabes, siempre maquinando babosada y media Este, pues, luego tenemos pequeños roces y, este, y ahorita me tocó, me sentí mal y fui al seguro Y resulta que, este, le dejé en mi teléfono a un amigo y, este, pues, aprovechó la ocasión De mensajes, imagino que obtenos o algo así Y, y me dice que, que no me haga yo tonto, que yo soy el que le estoy escribiendo Por la misma situación en que estamos Entonces, yo le dije, pues, que, que no, pero, pues, ella quería creer eso Este, de mi modo, ¿no? Y, este, ahorita, pues, me, estoy muy mensajeando, pero ya me bloqueó Entonces, yo, la verdad, pues, sí, tenemos una niña y, y, pues, las he estado con las dos, ¿me entiendes? Entonces, sí, me siento un poquito desesperado, chiquis Ok, oye, brother, y platícame, pues, ¿qué canción quisieras dedicarle? La de Amor Añejo Amor Añejo, hace mucho que no ponemos Amor Añejo Va, ¿ella cómo se llama? Alma Lisbet A ver, pásame el número de Ana Lisbet, porfa ¿Cincuenta y cinco? Ajá ¿Cincuenta y cinco qué? Ajá 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 Ok Va, oye, brother, pues, creo que también tu caso podría resumirlo En el que el celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina Exactamente lo que, por estar maquinando, babosada y media, este, hemos tenido esos dos en estos veinte días Pues, y, este, y, pues, ahora sí que, como que hoy es algo que derramó el bajo y, y, pues, bueno, no la quiero perder ni a ella ni a la niña y, pues, la quiero mucho, la quiero mucho y, este, entonces, yo me gustaría, este, pues, que ella, que ella, este, me, me escuchara, bueno, que me hicieras el favor de echarme por ahí la misma vez, porque, porque me dijo que ya, 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 ya. Ok, va, va, pues, a ver, vamos a marcarle a Ana Lisbeth, ya tenemos aquí preparada igual la canción, aguántame tantito, no me cuelgues, va Sí, no, aquí que estoy Órale, va No me cuelgues el que cuelgue, fui yo, qué bruto No se amarró la línea A ver, ya estoy regresando con él Échale A ver, ¿ahí estás de nuevo, bro? No Ándale, ya, ya, aguántame Ahí está, ya se amarró Salidos Pues no, dice que no puede contestar la llamada Está como una ilusión Pues no, brother, mira, nos manda el buzón Pues es que ni siquiera entra, más bien ¿Mandé? Ni siquiera entra Ah, o sea, a lo mejor, es que está poniendo a las horas por eso Ok Bueno, pues a ver, voy al último intento entonces, ¿va? Sí, está bien, chico, gracias Ok, va, 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 aguántame Hola, ¿qué tal? Buenas noches, por favor, con Ana Lisbeth ¿Perdón? Por favor, con Ana Lisbeth ¿De parte de quién? De parte de Luis Olivares Me dicen el chicle, es marco de aquí de los adoloridos, de la Z Sí ¿Cómo estás, corazón? Muy bien Qué bueno, me da mucho gusto Pues mira, te marco porque te tengo un detalle Hay una persona en la otra línea Quiere hablar contigo algunos temas Disculparse también porque no ha actuado del todo bien De cierta manera contigo Y más en esos momentos que necesitas tanto apoyo Además te quiere dedicar una canción Y no sé si me permitas comunicártelo Está en la otra línea Este, se recrían, se trata y la verdad no No me interesa No, no, o sea, no te interesaría limar esas perezas Arreglar tal vez algo que sí puede tener solución No Ok Bueno, entonces no le quieres tomar la llamada No Ok, va, pues digo, no, no puedo obligarte Al contrario, yo te agradezco El que a mí sí me hayas regalado unos minutitos Cuídate mucho Que sabemos que tal vez tu mami está padeciendo Está pasando por algún mal momento Que todo mejore Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia Muchas gracias Cuídate hermosa, gracias, bye 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 bye, gracias Hasta que lo conseguimos que nos contestara Pero no quiso tomar la llamada Pero lo digo al final, pues no puedo obligarla, obviamente Sí, claro No, pues te lo agradezco Ahora sí que ella está muy dolida Y pues hay que dejar pasar un tiempecito A ver si más adelante se puede hacer el contacto simple Muchas gracias Bueno, pues aquí espero noticias tuyas Igualmente, gracias carnal Y gracias igual por la escucha Cuídate mucho Feliz noche para todos ustedes Pues igual comenzamos tal vez con el pie izquierdo Pero nos batearon Digo, nos porque ahí me incluyo Me presto un palto, me alquilo Y nos han bateado en esta noche Entonces, no se nos despeguen Tenemos más casos aquí a través de los adoloridos De la cena Los adoloridos de la seta Sobre mis cienes brillan escarchas que deje el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Que te vengo a pedir Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues te sobra valor Y te confieso ahora Que sabré hacer de ti La gran señora Sé Sé Que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y aquí conmigo mi amor ni nada te faltará Presiento que hasta mi corazón Ha llegado el amor Porque cuando te vi En el cuerpo sentí su dulce sensación Al contemplar tu modo de reír Y tu modo de mirar No pude contener mis ansias de vivir Pues me enamoré de ti Sé Sé Que junto a mí eres muy joven Sé Que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo ni a mi sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Los Adoridos de la Z Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo porque te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber De ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Por ti Ya no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Ya no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí Avanzamos con más de Los Adoloridos Gracias por estar aquí en el 107.3 Freddy Vaquero Me ha puesto un placer con la canción Den entre un millón de la Rancho Viejo Ok, aguántame tantito carnal Ya tiene dos meses que no hablé con ella Por favor, márcame chicles Para hablar ahí Milton Aceves Aquí andamos escuchándote Como todas las noches De lunes a jueves En Villa Nicolás Romero En el Estado de México Gracias carnal Adán Ochoa Aquí una serenata Para mi tía Bueno, ahí es de la mañana, brother Hola chicles, buenas noches Me podrás complacer con la canción De Vuelto por ti de Milo Ruiz Isra Bautista Me pueden ayudar a participar en Los Adoloridos Por favor, me gustaría que mi novia Vea que esto es real Y confío un poco más en esta relación O sea, como Si nosotros marcamos ahí Ya va a confiar más en la relación Julio Álvarez Ahí es como mi compa Julión Tal cual, igualito Buenas tardes, mis chicles No, noches, brother Ya se te metió el sol Me gustaría entrar a Los Adoloridos Hoy mi novia y yo nos peleamos Me gustaría que le preguntaras Qué siente por mí Yo a ella la amo como un loco Este es mi número José Juliano Labro Qué día en radio vas a salir Todos los días aquí andamos, carnal Yashedet Palma Hola chicles Giovanna Rojas Igual, feliz lunes Quiero más información sobre ti Vanessa Remigio Ok Gustavo Padilla Aider Resendis Dice Quiero dar una sorpresa a mi novio Demostrarle que no tenga miedo Es el único ahorita que disfrutar Los momentos que no regresa a mi pasado Tony Domínguez Quiero chatear con alguien Milton Aceves Qué onda mis chicles Buenas noches Quiero comentar mi caso Ando muy adolorido Escucho tu programa todas las noches Pero quisiera de tu ayuda Esta ocasión Ya que mi pareja me fue infiel Llevamos dos años juntos Y un par de meses viviendo ya también En una ocasión agarré su teléfono Pero me di cuenta que me era infiel Entonces me fui con su teléfono Y en el transcurso del día Le llegaron más mensajes Me di cuenta que me era infiel No solo con una persona Sino era con dos Mis chicles A ver, déjenle mal Que ahorita les termino de leer el mensaje A ver, déjenle mal Ahí vamos Está bueno Qué rollo bro Cómo estás mi kio Milton Habla chicles Qué hay mis chicles Buenas noches Todo bien Amigo, gracias por llamar Aquí andamos No hombre, gracias por compartirme tu caso ¿Dónde me sintonizas? Aquí en Villa Nicolás Romero En el Estado de México Mis chicles Saludos hasta Nicolás Romero Oye carnal Pues a ver, ahora sí me permites compartir El mensaje completo Que me hacías llegar Claro, claro que sí Ok, Milton Esto me lo escribió todo por Facebook Por la página Dice ¿Qué onda mis chicles? Buenas noches Quiero comentar mi caso Yo ando muy adolorido Escucho tu programa todas las noches Pero quisiera de tu ayuda Esta ocasión Ya que mi pareja me fue infiel Llevábamos dos años juntos Y un par de meses ya también viviendo En una ocasión Yo agarré su teléfono Pero me di cuenta Que me era infiel Entonces Yo me fui con su teléfono Y en el transcurso del día Le llegaron todavía más mensajes Ahí me di cuenta Que me era infiel No solo con una persona Si no era con dos Mis chicles Tengo Lo que siempre nos pides Mis chicles Es el caso Y mi número Te lo dejo Porra Échame la mano Ahí el carnal Platícame ¿Qué onda? Dicen que El que busca Encuentra Y encontraste hasta de más No encontré Muchísimo Más de más Mis chicles Fue algo muy este Muy cañón De hecho Eso fue el día Miércoles El día miércoles De esta semana Apenas A lo que acaba de pasar Ajá Exacto Si yo con ella Este Discutí Porque entré a trabajar Y Este Toda la onda Y yo le dije No Porque algo no me cuadraba Sinceramente Desde que salió de trabajar Algo no me cuadraba Y yo le dije Este Platicamos Le dije Si quiere estar conmigo Todo bien Llevamos un par de meses Apenas viviendo juntos Y toda la onda Pero este Me dijo que si Llegamos a casa Dormimos Cenamos Y este Al otro día Al otro día Mi chicles Se mete a bañar Y agarro su teléfono Porque le estuvieron llamando Este Contesto Contesto una llamada Y el número ¿Estaba registrado? ¿O nada más estaba así al aire? No, nada más estaba al aire Mi chicles Contesto una llamada Y este Y le dicen Luego, luego Si puedes hablar O está Ahora sí que es ¿No? Le dijeron Está Está él O O Si puedes hablar Yo dije No Pues está muy cañón El asunto Me salgo de la casa Me subo a mi carro Me voy Oye, espera Espera Pausa, pausa Cuando te dicen Si puedes Si puedes Luego, luego contestas Y te dicen eso ¿Tú qué haces? ¿Ya respondes O te quedas callado? No, me quedo callado Y le pongo en silenciar El teléfono Y te saliste Pongo en silenciar Y le empiezan A llegar mensajes De un Este Messenger De un Bueno, de una persona Así de Con ese De ese mismo Y dice Si puedes hablar O no puedes hablar O sea Y yo dije Pues es ese Con este canijo ¿No? Y yo este Pues sí Oye, ¿qué le pusiste? ¿Sí, sí puedo hablar? Le dije No puedo hablar Aquí está Le dije Ahorita te llamo Y en unos 10 minutos Le dije Que ya, ya puedo hablar Y le llamé Y lo mismo Lo puse en silencio Y le dije Es que no te escucho No te escucho Así me la llevé Y todo el día Estuve platicando con él Pues Pues puras cosas Que no eran Pues buenas No digo Estando en una relación Que difícil Que difícil Estar sabiendo Que ya te están Montando los cachos Y estás tú Respondiéndole Para sacar todavía Más información Claro Es bien duro Estar recibiendo Los mensajes De seguro Y pues De trabajo Que si Si se iban a volver A venir juntos O sea Pero Es algo sorprendente Con ellos Con él ya Revisando Talamba Llevaba más tiempo Que conmigo Yo llevo con ella Más de dos años No marches ¿En serio? Y ya Haz de cuenta En los mensajes Que me mandan No sé la verdad Cómo los tenía Porque yo me fijé En sus mensajes Y yo no encontré Ninguna conversación Y ya encontré En esos mensajes En los que le mandó Él No sé cómo No hizo Para que no se vieran Así los mensajes Con él Y yo la verdad Nunca sospeché Yo nunca busqué Nada Porque Pues nunca me dio Así como que O me dio La motivos Así pues Siempre la verdad Se lo tuvo Muy guardadito Así Y pues le busqué Y le encontré Y finalmente Pues sí La verdad Pues fue Infiel Pues sí Fue infiel Con dos Pues sí Con dos Con dos cánicos Y lo digo En el O sea Lo afirmo Por el tipo de mensajes Yo creo que se entiende mucho Cuando es mensaje Con un amigo O con un compañero De trabajo Nada más Cuando ya son mensajes Más Más adentro No simplemente En el hecho De que Alguien te diga Ay me derritieron Tus besos Entonces es algo Que dices Pues ya no es algo Normal ¿No? Por supuesto Claro Ahí pues así Oye ¿No encontraste fotos O algo más? Encontré fotos En la casa Que estábamos Este Haz de cuenta Como mandando La ubicación Digamos Manda la ubicación Y aparece la casa Así como en el Bogle map De la casa Que aparece exacta En la papelera Así ya le mandó Casas de la foto Como de afuera Porque estoy O sea Estoy totalmente seguro Que se la llevó Ahí En donde estábamos Viviendo Yo trabajo De chofer De aplicación De Uber De Vivi Y aquí O sea Del diario De lunes De la tarde Yo y mi hermano Aquí está Mi hermano O sea Estamos escuchando Del diario Del diario Le digo Ahora sí Le voy a mandar El mensaje A ver si me echa La mano A ver qué ¿Qué podemos hacer? Yo desde ese día No hablé con ella La verdad Ya no Pues yo digo Que ya no hay Tema que tocar Sinceramente Ya Pues si No hay Pues no hay Como que Justificación La verdad Y No ya ¿Qué te va a decir? O sea Y luego con dos personas Ahora quiere decir Que entonces Mientras tú salías A trabajar Ella estaba En tu casa En tu cama Con otra persona Y me llevé Mi cama De mi casa En la que yo estaba viviendo O sea Me salí de ahí Porque dije Pues para qué Vamos solo Ni en tu casa Ni en la mía Vámonos a rentar A un lado Yo me llevé Mis cosas Mi cama Mi todo Y Y en esa misma Fue la que te traicionaron En esa misma Fue en la que Me dieron vuelta Y mi chicles No estuvo muy La verdad Muy muy cañón Yo desde ese día Ya no hablé con ella Pues ella tenía Comunicación con mamá Todavía me mandó Muchos Muchos mensajes En En facebook Y Que O sea Todavía teniendo Todas esas cosas Y todo Todavía me decía Que no Que 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 ella Jamás Me había sido Infiel O sea Negada Negada Es que aplicó Negados en el juzgado Negados en el juzgado Exacto Si mi chicles Oye bro Y Es que aparte ya Dos años de reacción Aquí también me sorprende Mucho algo El que Pues pasaste De ser Amante A pareja Porque con la otra persona Ya también llevaba Más tiempo Que contigo Si Exacto Pero ellos Ellos dos Son casados Cada uno tiene dos hijos No A las dos Sinceramente a las dos mujeres De ellas Yo las busqué Las contacté Me desahogué Y les dije sus asuntos Y Yo no les dije nada Yo les dije No quiero hacer problema La verdad Nada más les quiero comentar Para que al igual que ellos Se den cuenta Del tipo de persona que tienen Desenvíe las Pruebas Y Punto final De ahí para acá No se ha tocado Ese tema Le entregué su teléfono De ella Se lo entregué A mi mamá Para que se lo entregara Y este Pues se lo entregó Y ya todavía Dijo que ya Pues que dejara de Pues de hacer problema ¿No? Con las Con las otras chicas Porque ya había roto Me dice a mí Mi chicle Es que yo Rompí los matrimonios Que yo ando rompiendo Los matrimonios Por comentarle Lo que fue Lo que yo encontré Por decir la verdad Resulta que tú Estás siendo el malo Del cuento Exacto Cuando finalmente Pues la que lo rompió Yo creo que fue Una fueron dos Fueron tres Porque con el mío También Con el tuyo Sí Se lo llevó entre las patas También Qué fuerte situación Milton O sea Neta Estoy Con la boca abierta Estoy anonadado Estoy muy sorprendido El cómo te pueden jugar Tan chueco Tan chiquísimo Tan chiquísimo Mi chicle Mira Sí O sea Con esto Mira Ella tiene dos hijos Mi chicle Yo soy soltero Ella es mayor que yo Yo tengo veintiún años Y ella tiene veintitrés años O sea Es poquito mayor Y Sus hijos ya están Tienen seis años Cuatro años Y me decía Piénsala Porque tengo mis hijos Le dije Yo te quiero Me gustas Vamos a echarle kilos Y le estamos echando kilos Con todo Y con sus hijos Ella tenía dos hijos Yo no tengo dos hijos Y las personas Con las que estaba Son familia De Con Del papá De sus hijos O sea De su papá De sus hijos De ella O sea Con las personas Que le estaba siendo infiel Son familiares Del papá De los hijos Que tiene Exacto Exacto Pero ella ya está Separado Separada de él Por decirlo así Pues estaba viviendo Conmigo Si digo Ya poco le faltaba Que hasta con el papá De los hijos También estuviera involucrada Nuevamente Claro Exacto Poquito le faltó Poquito Pero si eran familiares Que eran Primos O que eran de Primos Exactamente Primos Y el otro Era primo Hermano De él Porque de hecho Yo le comenté También Yo comenté O sea A quien le tenía que comentar Si Y tú también ya sacaste todo Ya no te aguantaste Digo ¿Por qué tenías que Callar cuando estaban Traicionando así? Sí la verdad Sí era mucho Mi coraje Era Coraje Resentimiento Era de todo Un poquito Y pues sí La verdad Sí dije Las cosas Como eran Que finalmente Dice ella Que es un mal Pero yo Pues yo no lo veo así ¿No? Yo Pues en parte No mal hacia las relaciones De ellos Pero pues dicen Que cada quien Mejora su destino ¿No? Mi chico No pues Quería que todavía Te quedaras callado Y la estuvieras cubriendo Y que guardaras silencio O sea ¿Qué buscaban? Exacto Y pues sí Fue algo bien Bien O sea Este fin de semana Ya estuvimos bien Todo este tiempo Este fin de semana Estuvimos buscando Muchos trabajos Que este no Que el otro no Y este fin de semana Que pasó Porque este fin de semana Que pasó Fue el que Bueno Este sábado En ocho Fue el primer día Que entró a trabajar El sábado Domingo Y lunes El martes Ya me quedo con ella Estamos bien Bueno el día Me quedaba con ella Pero ya en el día Me quedo con ella Estamos bien Y toda la onda Y ya este Al miércoles Ya me di cuenta De Pues de ese asunto Y de todo lo que hizo El día Sábado Domingo Y lunes Porque el sábado Llegó O sea El sábado Según ella me llamó Y me dijo Que si había ido a trabajar Y después me llamó Y me dijo Oye Mosa Es que siempre no No porque no traía Pantalón negro Y no voy a trabajar No me dejaron trabajar Y según no la dejaron pasar El trabajo La regresa Exacto Y me regresa la llamada Y me dice que siempre Si se va a quedar a trabajar Porque la van a capacitar Al día Exacto Llegó súper tardísimo Casi a las 12 de la noche Este Es que la capacitación Era muy dura Exacto Demasiado Al día domingo Este Se vino con otra O fue cuando discutí con ella Porque yo le llamé Y no me contestaba No me contestaba No me contestaba Le pedí la foto Porque me dice Ah no vengo en el Didi Y yo te digo Soy compañero de Didi Y le digo ¿Cuánto te cobró? Dice No 150 pesos Le digo A ver Mándame la foto Para ver cómo denigra Nuestro trabajo Yo no me quise meter Sí Le estabas jugando Por otro lado Exacto Y dice A ver ahorita Y le digo A ver ¿Por qué la pinzas? Dice No No Dice ahorita Y dice Es que no puedo tomar la captura Me envió una foto Pero de Whatsapp Sí era de un viaje Pero decía Reenviado Cuando te reenvían la foto Para variar Ajá Se le pidió a alguien el favor Y el ama le dio reenviar Exacto Y ya cuando llegó aquí Pues yo le dije A ver Préstame tu teléfono A ver Para ver quién había sido La persona que se lo había reenviado Y no quiso prestártelo Sí Me lo prestó Me lo prestó Y yo me metí a su Whatsapp Y nada más tenía mi De conversación Nada más tenía ese día la mía Todas que estaban borradas Nada más tenía digamos Conversaciones de que decían Ayer Y del día de hoy Conmigo Nada más O sea ya había borrado Según ella Toda la evidencia Eso fue el domingo Y el lunes Llegó tres y media De la mañana de trabajar Estuvo más fuerte El trabajo Sábado y domingo Estuvo más fuerte Que el día lunes Sí porque Dice que Cerraban a las once Cierran a las once Pero si hay clientes Se deben de quedar ahí Entonces tuvo mucho más gente El día lunes Que el día Estaba de Que el fin de semana Ahora resulta que la gente Va más a A lugar En Entre semanas Que los fines Sí La verdad Sí estoy Sí estoy bien Bien Ya estoy un poquito Más tranquilo La verdad Pero fuera de así Del tema La verdad Sí me da un buen De gusto Así como que Me hayas contactado Y así pues Del diario te escuchamos Del diario te andamos Escuchando Aquí bueno De lunes a jueves Nada más De diez a doce Pero ahorita Como que estar así Dentro del programa Hasta me pongo nervioso Así pero También te agradezco Mucho bien mis chicles La verdad Pero sí está muy duro Mi caso La verdad Muy muy duro Yo pensé con la relación Que yo pensé Que llevaba jamás Iba a recurrir A tu ayuda La verdad No hombre No hombre digo Gracias por confiar Nosotros Gracias por exponernos Tu caso Pero te voy a decir algo Y te lo voy a resumir Para que todavía No sé si ayude Esto un poco más en ti ¿Sabes? Claro ¿Sabes por qué Hoy en día Estás tan tranquilo Y por qué tal vez Lo puedes contar Más sencillo Y por qué tu paz Ha sido Todavía mayor Porque mucho Porque tú entregaste todo Porque tú diste todo Porque tú arriesgaste Todo el amor Que tienes por ella Por sus hijos Por querer creer En la relación Entonces Como tú diste todo Y como estaba Tan sincero Lo que tú estabas ofreciendo A ti te fallaron Claro que te duele Por supuesto Que te sientes traicionado Pero El haber tú entregado De esa manera Y eso va a ser siempre Hace que tú puedas Partir más fácil Y ella como dices Te sigue buscando Y bombardeando De mensajes Por todos lados Porque sabe Que tiene la cola Entre las patas Como vulgarmente Lo decimos Claro Entonces Eso es lo que A ti te da tranquilidad Y qué bueno Qué bueno Que esa paz mental No estés cargando Una conciencia Sí, exacto Es lo que yo platicaba Hace un rato Con mi hermano Le digo En veces yo siento Que ha de ser Un poco más La La Desestabilidad Emocional Cuando tú eres Infiel Que cuando te eres Fiel muy fuerte Claro Pero También de los dos lados Duele mucho Yo creo Sí, no Va a ser inevitable El que no te duela O sea Pues están jugando Chueco También ahí Entra el orgullo Entran muchas cosas Entra la autoestima Varios factores Pero El que tú sepas Que diste todo Puedes partir Más tranquilo Que teniendo Un cargo de conciencia Y decir Ah, la regué Cómo lo remedio Qué hago Qué soluciono Por esto Perdí todo Y bueno Ella es algo Que es un costal Que siempre va a estar Arrastrando Claro Claro que sí Mi chicle Y pues sí El apoyo de ellos Pues yo creo que No lo tuvo Porque Pues Regresó a su casa Si yo digo Hubieran estado con ella Pues Los gastos que teníamos Ahí pues Hubieran solventado No Porque ella en su casa No quería estar Porque con su mamá Eran muchos problemas Porque Esto y lo otro La quería traer bien A la línea Por decirlo así Que con sus hijos Y Pues ella decidió Salirse Para echarle los kilos Aquí Y ella me lo decía Lo último que yo hago Es irme a mi casa Yo no regreso a mi casa Yo no regreso a mi casa Y pues creo que Eso fue lo que Terminó haciendo O anda Haciendo Sí Dirían Se tuvo que tragar Sus propias palabras Claro Entonces Pues no sé Tú qué me recomiendes Mi chicle Yo tengo Aquí Yo no Ya no le escribí Bueno Tengo el número En el que Le mandé De su teléfono Y tengo el otro Número que tiene ahí No sé si sea Viable Solamente Cerrar el ciclo Punto Yo la verdad Con ella ya no quiero Ni Ni cruzar miradas La verdad Si fue algo bien Pues bien Bien fuerte ¿No? La verdad Y O Me recomiendas Que se quede así Sin problema Yo O sea Yo me dejo Guiar a ti Yo sé que Tienes más Experiencia aquí Y desviar Aquí con Personas que Vamos sufriendo Así Pues es que Mira ahí sí Depende de ti Tal cual Si no podría decirte Qué hacer O qué no Si tú ya de plano No quieres tener algún contacto Por ejemplo Si a mí me dices O si yo estuviera Montado un poco En tus zapatos Lo que menos Menos Querría Es hablar Es hablar o cruzar Alguna palabra Con ella Pero hay personas Todos somos distintos Y hay personas Que dicen Pues sí Ya también Porque también Me ha tocado Y te lo digo De manera personal Que me han dicho Oye ¿Sabes qué? Quiero platicar contigo Solamente ya para poder soltar Solamente ya para poder desprenderme Si necesito que platiquemos Y ya sabes cuál es la finalidad De la plática Pero necesito hacerlo Entonces Pues bueno Son personas Y cada cabeza Es un mundo diferente Yo Lo que menos quisiera Y sin embargo Me han tocado personas Que si me han dicho Necesitamos hablar Tú ya sabes De qué Para qué nos vamos a ver Es para decir adiós Pero sí necesito Platicarlo Para poderlo soltar Es más Hasta por teléfono Lo necesito hacer Pero necesito Que esto No quedármelo Nada más hacia la deriva Entonces Pues bueno Ahí sí tú decides Qué hacer Mira ¿Qué te parece Si le intentamos Si le echamos una llamada Y le comentas Pues que Queramos cerrar un ciclo De ese lado Yo entro sin problema Órale Tal vez sabe Espero Y sepa quién está hablando ¿No? Porque tal vez Quieran cerrar un ciclo También En nuestro lado Así con ella Entonces pues Y si nos contesta Adelante Muchísimas gracias Por lo que fue En mí no queda Como me hiciste Muchísimas chicas Y vamos a seguirle dando Que te vaya muy bien Y a mí también Órale va Entonces a ver Pásame Su número Y ella ¿Cómo se llama? Se llama Wendy Wendy Frias González Va Pásame el número De Wendy Porfa 56 Ajá 56 ¿Qué? Perdón Ajá 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 Ok va ¿Y qué canción Te gustaría dedicarle? ¿Qué me faltó? De la marca MP A ver Ok va La voy buscando De volada Aguántame Aguántame Voy con Wendy Sale Sale ya entro con Wendy Qué nerviosa Hasta yo estoy nervioso O sea es que neta Está bien fuerte el caso Está potente diría Estoy sorprendido No nos contesta Híjole ya nos mandó Al bolsono A ver voy a volverlo a intentar A ver ahí sube la llamada Negrito a ver si nos contistan Y para que él también pueda escuchar Qué es lo que hay del otro lado Ricardo Mendoza Cerón Ya también nos está Escribiendo Dice Pues le tocó perder Pero para ganar Hay que pasar por este proceso Saludos bro Lo peor de todo es que Lo engaño con dos Si con uno duele Ahora imagínate con dos Chin No me contesta Milton Voy al último intento ¿Va? Órale Va 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 Ay ojalá que nos conteste Wendy Ahora también Con todo El enredijo que trae Pues Quién sabe si quiere Contestar por lo mismo Y ahora es número desconocido Igual Ahora también Si es cierto Él Ya Fue a decirle A las otras exparejas Entonces también Repito Por el mismo Problema En el que se encuentra envuelta Tal vez por eso No tome la llamada Que no 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 me encantaría Que nos contestara Bro No no me contesta Tu caso está Extremadamente bueno Voy a darle un intento más ¿Va? Claro Va que va Música Órale va Saludos por cierto A todas las escuderías Que nos sintonizan Uber Didi Beat InDriver Ya no sé que Más exista No sé si Cabify Sigue existiendo Pero todos los que estén Todos los conductores De aplicación Que nos acompañan Un abrazo enorme Y aquí tienen un compañero De ustedes Que es un soldado caído No no creo que nos vaya a contestar Chiva No Carnal Que lástima Que no nos contestó A mi me hubiera encantado Ya cerrar con broche de oro En esta llamada Y que pues igual así Ya pudieras darle vuelta a la página Poner un punto final A todo esto Pero pues Como decía el aire Tal vez por los problemas En el que se encuentra envuelto Ve un número desconocido A estas horas Y pues no contesta De todos modos Te agradezco muchísimo Y Mi modo a echarle los kilos Como siempre Bueno Te van a abrazo Estás bien chavillo igual Échale todas las ganas Dale vuelta ya a la página Por completo Separa todo esto De tu vida La frase de ahorita Digo Ya hasta se las quisiera adelantar Por ti Pero creo que te queda igual Como anillo al dedo Entonces Ponle atención Si ocupas de alguna ayuda profesional También te digo Para mí va a ser como más fácil El que puedas soltar Porque tú sí entregaste todo Pero si llegas a ocupar De alguna ayuda profesional No lo dudes Me refiero a un psicólogo No lo dudes Ve Hazlo No tiene nada malo Y que también Puedas liberar todo Para que puedas seguir avanzando Y no arrastre esto En alguna relación futura Que venga a ti Va a acabar mis chicles Muchísimas gracias Te agradezco Órale Cuídese Un abrazo para ti Para todos tus compañeros Ahí de la aplicación Gracias mis chicles Igualmente Aquí te dejo tu rola carnal Gracias por compartiéndose Mi Milton Gracias Buenas noches Órale Buenas noches Hasta luego Hasta luego Estoy neta Súper Súper sorprendido ¿Qué opinan Acerca de este caso? Los voy a estar leyendo A través de mis redes sociales Estoy como Luis Olivares Entre comillas El chicles Vía Facebook Y en el Instagram Estoy como Arroba El chicles Continuamos No te muevas Estos son los adoloridos De la sede Los adoloridos Los adoloridos De la seta Yo solo sé lo que traigo Y en el alma Voy dentro Y ahora Mi pensamiento Está lejos De aquí Estoy llorando De rabia Y arrepentimiento Estoy entre un fuego lento En que nunca En que nunca Me vi Como fui a caer Con una mujer Que vino a burlarse De mi Pagando estoy Pagando estoy Pues así ofendí A mi chatita Querida Me voy para siempre Allá donde el sol Un día me viera nacer Allá he ganado Al aquí perder Ya no me vuelve A ver Yo sé que todo en la vida Tiene sus razones Tiene sus razones No pude No pude evitar No pude evitar Como fui a caer Con una mujer Que vino a burlarse De mi Pagando Pagando estoy Pues así ofendí A mi chatita Querida Me voy para siempre Allá donde el sol Un día me viera nacer Allá he ganado Al aquí perder Ya no me vuelve A ver Al aquí perder